Águila, 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 Águila En el cielo cruza una ave majestuosa Que domina las alturas con su alma vencedora En sus alas lleva el triunfo y sus garras son de acero Nadie puede compararse con su vuelo, nadie tiene la potencia de su fuerza El chaparrastí que le dio su poder y nació para vencer Es el orgullo de los migueleños y de todo el salvador Vamos con nuestro águila Vamos en voz del triunfo Águila, águila, águila Representa la gloria del salvador Águila, 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 águila Águila, 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 águila En el cielo cruza una ave majestuosa Que domina las alturas con su alma vencedora En sus alas lleva el triunfo y sus garras son de acero Nadie puede compararse con su vuelo, nadie tiene la potencia de su fuerza El chaparrastí que le dio su poder y nació para vencer Es el orgullo de los migueleños y de todo el salvador Vamos con nuestro águila Vamos en voz del triunfo Águila, águila, águila Representa la gloria del salvador Águila, 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 águila Águila, 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 águila En el cielo cruza una ave majestuosa Que domina las alturas con su alma vencedora En sus alas lleva el triunfo y sus garras son de acero Nadie puede compararse con su vuelo, nadie tiene la potencia de su fuerza El chaparrastí que le dio su poder y nació para vencer Es el orgullo de los migueleños y de todo el salvador Vamos con nuestro águila Vamos en voz del triunfo Águila, águila, águila Representa la gloria del salvador Águila, 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 águila Águila, 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 águila En el cielo cruza una ave majestuosa Que domina las alturas con su alma vencedora En sus alas lleva el triunfo y sus garras son de acero Nadie puede compararse con su vuelo, nadie tiene la potencia de su fuerza El chaparrastí que le dio su poder y nació para vencer Es el orgullo de los migueleños y de todo el salvador